¿En qué consiste exactamente el proyecto Bain21? 21 es el nombre del proyecto de innovación educativa que le hemos puesto a nuestro colegio que trata de reunir y de recoger todas las voluntades, esfuerzos y experiencias para trabajar con nuestros alumnos y ponerlos en el siglo XXI donde no sabemos qué les va a exigir este mundo nuevo ¿Por qué creen que han premiado su colegio? Yo creo que nuestro colegio recoge un principio y es el magis ignaciano que es el más, el mejorar cada vez y buscar la excelencia en nuestro trabajo en la formación de nuestros alumnos y ese trabajo continuo que tiene la compañía de Jesús a lo largo de sus 500 años de historia casi pues le da un valor que seguramente es lo que se ha tenido en cuenta para este premio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!